Música Pueden sentarse En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero que nada Feliz Navidad a todos y me sorprende ver a más de una sola persona a estas horas de Navidad. Típicamente la Misa de la Aurora, que debería de ser un poco más temprano, pues está mucho más solita. Pero bueno, brevemente, algo que siempre me ha llamado mucho la atención acerca de los pastores de Navidad, porque el Evangelio de hoy, de esta segunda misa de Navidad, habla acerca de los pastores que van adorando a nuestro Señor, que les es anunciado por el ángel. El gusto y el gozo que tienen los pastores es indecible, es una cosa profundísima. Y lo que dice el Evangelio es que después van de regreso a donde estaban y van diciéndole a todos los que están alrededor de ellos que es lo que vieron, van, el verbo que utiliza a veces el Evangelio es evangelizare, ¿no? Van anunciando lo que ellos vieron, vieron a Cristo. Ahora, hay padres de la Iglesia que dicen que estos pastores representan a los obispos. Los obispos, que son técnicamente los pastores de su diócesis, que ellos son los primeros que tienen que encontrarse con nuestro Señor y después tienen la obligación de anunciarlo, ¿no? Entonces, el día de hoy, y en esta misa en particular, les ruego, pidan por los obispos del mundo, por todos, para que cumplan esa labor de pastores auténticos y pedir para ellos la gracia de un verdadero encuentro en su alma con nuestro Señor y con la verdad. Y que eso que encuentren en su vida espiritual tengan el valor y el coraje de anunciarlo. Porque muchas veces el problema no es tanto encontrar a Dios y sentirse uno personalmente tocado por la gracia. El mundo está de tal manera que incluso para muchos obispos les es difícil cumplir la labor que cumplieron los pastores en Nochebuena. Pidamos hoy por los obispos. Y dos, que esto es algo mucho más aplicable a nosotros. Los pastores que fueron a adorar a Nuestro Señor Belén, yo no me imagino que supieran que acababan de estar en la presencia de Santa María Inmaculada. yo no me imagino que se hubieran dado cuenta que estaba en la presencia del hombre más justo de la historia de San José. Y yo no sé, tal vez lo intuían, pero no tenían la certeza de que ese niño al que fueron a adorar, sabían que era el Cristo, el Mesías, el que iba a liberar a Israel, el que iba a restablecer el orden, el príncipe de la paz. Pero yo no sé si ellos sabían que ese niño también era Dios. Imaginen ustedes si esos pastores se les hubieran revelado todas estas verdades, yo creo que nunca se hubieran ido del pesebre. Jamás. Y yo creo que ellos hubieran tenido que hacer un volado para ver quién iba a avisarle a los demás. Como bueno, te tocó la mala suerte de no estar en la presencia de Dios. Pues ni modo. Pero estos pastores que no sabían todas esas cosas que nosotros sí sabemos, tienen un gozo muchas veces piensen ustedes superior al gozo que tenemos de venir a misa. ¿Qué hubieran dado esos pastores por tener lo que nosotros tenemos? Sin saber lo que nosotros sabemos. Y para terminar, porque quiero ser breve, cada misa es literalmente una encarnación de nuestro Señor. Es una encarnación de Cristo. Es un nacimiento de Él. es una muerte y resurrección de nuestro Señor. Literalmente una misa es todas esas cosas. Es también una Navidad para nosotros porque nos presenta la oportunidad de tener un encuentro material, físico, concreto, personal, con Cristo en carne y hueso, con su humanidad y su divinidad en cada misa. Y piensen ustedes que no fue sino hasta principios del siglo XX que la cristiandad tenía la oportunidad de comulgar todos los días. ¿Qué darían los pastores por saber lo que nosotros sabemos? ¿Y qué hubieran hecho si hubieran sabido lo que nosotros sabemos? ¿Y qué hubieran hecho esos pastores si hubieran tenido la oportunidad de estar con nuestro Señor de una manera tan íntima? Porque ellos lo vieron y lo adoraron pero ellos no lo recibieron glorioso. Ellos no recibieron a Cristo resucitado. Nosotros sí. Entonces cuando menos por lo que queda el tiempo de Navidad dispongamos nuestras almas siempre acumulgar siempre que podamos y si no podemos comulgar físicamente por lo que sea cuando menos acumulgar espiritualmente porque es muy apropiado que Cristo haya nacido en un pesebre un pesebre es un corral donde se guarda el ganado yo me imagino que María y José habrán intentado preparar ese pesebre lo mejor posible pero quien ha entrado a un corral aunque lo acaben de limpiar todavía es una experiencia que puede ser no muy agradable yo me imagino que el corral el pesebre donde nació Cristo puede estar más limpio incluso que nuestras almas pero aún así Cristo no se corta no se nos niega entonces siempre que vayamos a comulgar pensemos realmente que es una navidad en el alma del cristiano la comunión y antes de comulgar pidamos a nuestra señora inmaculada y a José que nos ayuden a prepararlo más dignamente el corral que tenemos por alma prepararnos lo más posible por recibirlo lo mejor que podamos hoy y el resto de nuestros días porque ahora como lo recibimos bajo las especies de pan y de vino algún día el también vendrá por nosotros del otro lado de la muerte y así como lo recibamos aquí así Él nos recibirá allá que de los bendiga y de nuestro Señor los guarde que te da la vida eterna en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz Navidad a todos que te da la vida eterna que te da la vida eterna